Ah, ah True F**king Players Yeah, yeah Giuseppe Beats B-I-G-U-N-A-N-A-N-A Cantos de sirena, como en la odisea Me cago si me ponen la correa No es lo que crea, es lo que vea En Mocking Crica, el Peña los amplía Toda esa feca, f**king honorrea Que esta mierda suene y que yo lo vea John B, ciego en la azotea Carne a la brasa, pirra en la nevera Coge lo tuyo, el tiempo no espera Haz lo que pueda, que le follen al sistema Estamos en la calle, quemando crema En una esquina de la p**a corredera Mis perras no ladran, nena Si muerden no sueltan, nena Cantos de sirena, latina y negra Sueño Miami, arena y palmera Otro rollo, otra p**a esfera Seso en la cocina, contra las incineras Gata, leona, tigresa, pantera Mucha mala, boca buena Sabe que me tiene, cuando quiera Esa es su ventaja, bien lo sabe ella Y yo esperando el final de la novela Estoy como mi vieja escuela, dos velas Yo, otro día en Fulton Street Esperando que llegue el contrato por fin I need money, necesito vivir Te quiero mi negra, no llores por mi Si salgo del barrio, volveré por ti La vida es así Tengo que volar de aquí Días en brujas, noches en París No es el Sena, es el Guadalquivir Son tus piernas, que decir Con esa cara quien se va a resistir Quiero verla cada día antes de dormir Pa' no dar nada, mucho pedir Si algo tengo claro, es que no se que hago Si de algo me arrepiento, es de no tenerte al lado Como mi hermano, viviéndome dedicado Estado mental, es talentado Me enchufa el micro, de pedir y me lo grabo Amnesia potente, a tres el grano Me siento Cristo, resucitado Con hojeras de pensar demasiado Les Clos? Les Clos? Si?